...decibieran con aplausos. Después de hacer ese gesto, los que se manifestaban contra él, a los que le llamaban fascista, el secretario general de Vox decía esto. Nosotros lo que pedimos es que se refuerce la seguridad de estos centros, pero sobre todo se controle muy bien quién entran. Precisamente a Ortega Smith, al que acaban de escuchar, le han preguntado esta mañana si condenaba o no el ataque con la granada, y no se lo ha tomado demasiado bien. No, si le parece, me encanta. Oiga, mire, vamos a ser serios, mire, es que hacen ustedes unas preguntas que realmente son... ¿La condena? No, 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 mire, no la condeno. Me encanta que pongan granadas en un centro de... Ya está, ya le he contestado. Hombre, por favor, un poquito de seriedad, ¿eh? Vox no tiene nada que ver con esa granada, Vox la condena de principio a final, y Vox condena también a todos los que hacen demagogia política desde los medios de comunicación.